La historia de Omar Salado, habitante de un pueblo de costa granadino, piso a su padre llamarle así tras ver de joven Lawrence de Arabia y al quedar fascinado con Omar Sharif y en un alarde exótico, se puso un turbante y sorprendió a su madre contra la lavadora, naciendo Omar nueve meses después. Y eso nos lleva a su primera relación seria, María la pescadera, ¡Que tengo pescado! de la que quedó prendado a primera vista tras ver sus graciales movimientos y sus cuidadas maneras mientras trabajaba en el puesto de pescado de su padre en el mercado. ¡Ay, han traído pescado, acaraj! ¡Que son salmoneses! ¡Qué guapo con lo bien que huele! ¡Pero no, mancha, está bien, hombre! Todos los días lo mismo, que vengo del mercado y nos ponemos a oler pescado en vez de hacer lo que tenemos que hacer, que pareces un gato todo el día restringándote en el mercado, ¡hombre! Que yo quiera salir, que todas mis amigas salen a amar, que tú no puedes ser todos los días lo mismo, la misma historia. ¡Pesa! ¡No es puto pescado todos los días! ¡O la caballa o yo! ¡Elige! ¡O la caballa o yo! Tras ese duro golpe y de olerle el bigote una semana a caballa ya no tan fresca, el destino quiso que encontrarle el amor de nuevo junto al sonido del rompegolas. Se llamaba Marino, era monitora de escuela, de museo, y le enseñó todos los fondos marinos habidos y por haber. Pero, por supuesto, nuestro apasionado mar no tardó en que inciércate. ¡No, no, no te lo quites! ¡Ponte lo que te voy a llevar a la cueva! ¡Te voy a llevar al sitio ese donde te encuentras de los salmoneses, de sobe, que te va a... Joder, que estoy hasta el forro, ¿eh? ¿Es que te parece lógico? Me tiro, soy yo ahora metida en el mar, salgo del mar y quieres meterme otra vez dentro. ¿Sabes qué me gusta? Que es súper romántico el mar. ¡Va a estar guapito! ¡Tú eres muy rarito! Raro, pero tía, el de sobe de los salmoneses, creo que cuadra lo de la alga esta florecente. Mira, pues si quieres algo romántico debajo del mar, ¿por qué no te espolla un atún? Joder, tía, tú estás reglética perdida. Quiso nuestro amigo pedir consejo a su más fiel compañero, el bar. Omar solía sumergirse en él para consultarle todos sus problemas, convencido de que podía darle la respuesta más seria. Y entre charla y charla, olvidó aquel día el pequeño detalle de que no se puede respirar bajo el agua y así, poco a poco, perdió el conocimiento. No, no os preocupéis, no se muere. ¿Cómo te llamas? Omar. Omar, me has salvado la vida. ¿Estás bien? Ahora sí. ¿Tú no eres de aquí? Sí, de ahí al lado. Sé que eran fábulas. ¿El qué? ¿Los de la cola? Pues esto es uno de los más normales en mi casa, ¿eh? ¡Qué suerte he tenido! ¡Gracias! ¿Qué es el hirví? ¿Qué es el hirví? ¿Gave me a brand new start? ¿Used a fight with my alum club? ¿I found it hard to break? ¿Then you sung a song in my heart? ¿And I jumped right up to say? ¿Qué es el hirví? ¡Nadao! 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 Pero como una llama que arde intensa para luego desvanecer, la rutina se hizo carne, de pescado en este caso, en Tomás. Que sí, que es un ser mitológico de la literatura escandinava. Pero no es de piedra. Te va a encantar el sitio al que te he traído. ¿Qué? Lo vas a ver ahora. ¿Qué? Y Omar... ¿Te gusta? Que solo se excitaba al verle esa maravillosa cola tan mojada y llena de escamas. A mí me encanta. Tuvo que pasar otro mal trago sin quererlo. ¿Qué? No, no. El mar, ¿no? Lo que nos unió. El mar. A ti. A mí. Tengo que decirte algo, ¿eh? ¿El qué? Eh... Que me voy a ir del mar. ¿Cómo? Me voy a ir tierra adentro. ¿Tierra adentro? Conocer la España profunda. Segovia, La Mancha... Estoy harto del mar. Pero la playa... Las dorsales... ¿Las dorsales? ¿Las dorsales? Pa' ti las dorsales. Tanta dorsal y tanta fosa. ¿Cómo está tu cola? Me he estado informando y hay un médico en Caravaca de la Cruz que te quita la cola. Te pone dos pies como los de Tachenko. ¿Pero por qué? Omar, si tú me quieres por la cola, tú a mí no me quieres. Yo te quiero. No te la quites. Esto no puede ser. ¡Sí puede ser! ¡No te vayas, Omar! ¡Podemos lavar los pantanos! ¡Hay muchos pantanos en La Mancha! ¡No va! ¡Mierda! ¡Ay, Omar! De nuevo navegando a la deriva en tierra firme. De nuevo a solas frente a la inmensidad del mar. O entonces y sólo entonces cuando después de repasar toda su vida de fracasos amorosos y de beberse una botella de tequila, ¿por qué no decirlo? Llegó a la conclusión de que todo ese tiempo sólo buscó una cosa en todas esas personas. El mar, el mar que siempre estuvo ahí, desde que nació, lo amó con tanta fuerza que fue buscándolo una y otra vez en otras personas. El mar, como nunca se dio cuenta, así acaba la historia de nuestro Omar. Quiso tanto al mar que quiso vivir siempre en él. Y ya sabéis lo que le pasó después, amigos. De todas formas, ¿a quién le importa lo que le pase a este puñetero loco? No es así. No es así. Eeeeh...